Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy, Sporting Cristal vs Zulia Fecha y canales de TV para seguir en directo el duelo por la Copa Sudamericana, miren el video Sporting Cristal y Zulia chocarán este martes 23 de julio por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana El encuentro, que se jugará en el estadio José Encarnación Pachencho Romero, fue programado para las 15 horas en Perú y 16 horas en Venezuela con transmisión día Direct Sports y Direct Play Deportes en ambos países Si bien el conjunto dirigido por Claudio Vivas accedió a esta instancia del certamen continental tras demostrar su gran poder ofensivo, derrocando a la Unión Española por un global de 6-0 en la segunda ronda llega al duelo tocado, y es que Sporting Cristal viene, de caer 2-1 frente a Alianza Lima en la última fecha del torneo clausura del fútbol peruano por lo que ahora, ante Zulia por la Copa Sudamericana, buscará reencontrarse con el triunfo que le permita ir al choque de vuelta de los octavos de final con más calma En el partido con el equipo petrolero, el central Gianfranco Chávez y el mediocampista Jesús Pretel serán bajas pues ambos están concentrados con la selección peruana Sub-23, que disputará los Juegos Panamericanos Lima 2019 Zulia, por otro lado, que clasificó a esta llave del certamen continental al eliminar a Palestino con un global de 3-0 en la segunda ronda jugará con Sporting Cristal, su primer partido del semestre, tras la pausa en las competiciones regionales por la Copa América Brasil 2019 El clausura venezolano aún no comienza, después de que Estudiantes de Mérida ganase el campeonato de la apertura competición en la que Zulia fue semifinalista Somos buenos defendiéndonos, pero eso no quiere decir que nos saldremos a buscar el triunfo, ante Sporting Cristal Estamos en casa y queremos llevarnos el mejor resultado posible, expresó, según la agencia AFP, el mediocampista del conjunto local, Albert Zambrano en la previa del choque por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana Alineaciones posibles Sporting Cristal Patricio Álvarez, Juan Madrid, Renzo Reboredo, Omar Merlo, Jair Céspedes, Fernando Pachecho, Horacio Carcaterra, Jorge Casulo, Cristian Ortiz, Cristopher González y Cristian Palacios D.T. Claudio Vivas Zulia Leo Morales, Daniel Rivillo, Andrés Maldonado, Jerry León, Leonardo de la Hoz, Frank Felscher, Evelio Hernández, José Martínez, Albert Zambrano, Brian Moyá y Junior Paredes D.T. Francesco Estífano ¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa Sudamericana? Perú 15 horas vía Direct Sports y Direct Play Deportes